bueno estamos aquí arriba hemos subido por aquí por el camino del rabocero ahí tenemos el cartel que indica la botalaria que también baja desde arriba desde cuando acaba el camino del rabocero y aquí el tete fran y yo vamos a hacer la bajaica el primer tobogán es una bajada técnica que baja a la fondo de la botalaria como su palabra como su nombre indica tiene varios tramos que hay que andar con ojo porque no es nada fácil tiene una curva que he visto caerse a unos cuantos y además está mejor que nunca un asco es una pena porque todas estas siendas se van perdiendo cada vez tan peor no entienden las rocas está tan asco esto se sube pero con cuidado está cerrado con esas pensaba que estaría abajo aquí baja de arriba del todo de la serra también se puede hacer pero si ya es complicada por sí esta curva se puede atajar por ahí pero no os la aconsejo porque es la que digo que he visto caerse a más de uno de morros es mejor tirar recto calcificar la bici y ya está alguna vez lo he hecho pero no tengo ganas de salir de morros y más subiendo lo más que está que está bastante mal está afectado un asco como dirían como digo es una senda técnica no es fácil más abajo hay otra senda que también le llaman la senda de la botanaria cuando subes por el camino de la botanaria y llegas a la primera alarmita que hay moderna la de san antoni esa sí que es para todos los públicos y esta es la fuente de la botanaria y esta es la fuente de la botanaria ahí la tenéis año 1949 uuuh antes un saludo amigo buenisima bonita